Se establece turnos para lo que es la atención al público, para poder entrar a consumir en los locales, o bien en las terrazas o bien en los interiores de los locales. ¿De qué manera? En las terrazas está permitido, no hay restricción de aforo, pero sí de distancia, se tiene que garantizar esta distancia mínima de dos metros entre comensales de diferentes mesas y en el interior de los locales, aparte de esta distancia, la misma, pues un máximo de un 30% del aforo permitido. A partir de aquí se establecen unos horarios en los que se va a permitir entrar en estos establecimientos a consumir y es de las 7 y media de la mañana hasta las 9 y media para los desayunos y desde la 1 hasta las 3 y media para las comidas. A partir de aquí no se permitirá servir cenas en los locales, pero sí se va a permitir servir cenas a domicilio. Por lo tanto, el servicio a domicilio se mantiene y se mantiene el takeaway hasta las 10 de la noche, lo que sería el delivery, sea lo que es la entrega a domicilio, se permitiría hasta las 11 de la noche, como está vigente en la actualidad. Por lo que hace referencia a los centros comerciales, pues nosotros, ¿qué estamos intentando con estas medidas que estamos aplicando? Evitar al máximo la interacción social, evitar al máximo las aglomeraciones, evitar al máximo la movilidad. Debemos poder realizar las compras necesarias también en los centros comerciales y es por este motivo que permanecen abiertos los centros comerciales para garantizar esta actividad comercial, pero no para ir a pasar el día y por lo tanto evitar quedarte a comer y acabar de pasar toda la jornada, pues un poco digamos entre las compras y el ocio en el centro comercial. Por lo tanto, me voy a comprar y me vuelvo a casa porque se trata precisamente de intentar evitar al máximo esta interacción social que se produce por el solo hecho de salir de casa, ¿no? Y por lo tanto, esta es la filosofía y es por este motivo, pues que no permitiré, que vamos a restringir la abertura de los restaurantes y bares, de las actividades de restauración en los centros comerciales.